Y muchísimas gracias a ustedes, decía un escritor conocido por muchas cosas y admirable por todas ellas, Oscar Wilde, que lo malo de la política y de los ideales era que ocupaban muchas tardes libres. Así que yo les agradezco especialmente su presencia y aquí pudiendo estar en cualquier otro sitio. Yo soy un escritor tristemente fallecido esta semana, Eduardo Galeano, que lo malo de las revoluciones era que ocupaban muchas tardes libres. Así que yo les agradezco muy mucho su presencia hoy aquí porque a mí no me parece nada más revolucionario que estar hoy aquí plantándole cara a un Estado absolutamente antidemocrático como el Estado español.